Cambiamos de tema, les contamos que con lesiones leves resultó el chofer de un camión que protagonizó un volcamiento en el kilómetro 104 de la Autopista del Sol con dirección a Santiago. Un hombre de 29 años resultó lesionado tras protagonizar la mañana de este jueves un volcamiento en el kilómetro 104 de la Autopista del Sol en San Antonio. El conductor que manejaba un camión cargado con fibra de vidrio quedó atrapado producto del accidente, el cual según testigos se debió al exceso de velocidad del vehículo mayor. El camión venía rápido, entrando a la ruta, a la pista del Sol se llama, y al girar justo venía una camioneta por la ruta y él quiso como esquivarla, y al esquivarla un poco se le fue el camión, y la camioneta alcanzó a acelerar y pasar. ¿Eso fue el exceso de velocidad cree usted lo que ocasionó la velocidad? La velocidad, sí, no, mala conducción del hombre. El hecho ocurrió pasada a las 11 de la mañana en la Autopista del Sol dirección a Santiago, y al lugar concurrieron las unidades de rescate de la Primera y Segunda Compañía de Bomberos de San Antonio, quienes rescataron al chofer que se encontraba atrapado al interior de la cabina del vehículo de carga. Accidente que además provocó derrame de combustible desde el estanque del camión, el cual fue solucionado por los voluntarios. Asentando el arma recibió un llamado de accidente de tránsito a la altura del cruce de Cartagena. Al llegar al lugar, los prescatamos que era un volcamiento de vehículo mayor, con una persona al interior. El personal de Primera Compañía trabajó en lo que es estricación de la persona, es decir, desencarceló al paciente dentro del vehículo, para entregarse a la personal del SAMU. También trabajamos en conjunto en la unidad HASMAT y unidad de Segunda Compañía, a cargo del señor Capitán de Segunda Compañía. Antecedentes del paciente solamente podemos decir que tiene 29 años, se encuentra consciente, en este momento está siendo evaluado y estabilizado el personal del SAMU. El herido que presentaba lesiones leves fue trasladado por personal del SAMU hasta el hospital Claudio Vicuña.